En el año de 1862 en México tiene lugar la Batalla de Puebla, un 5 de mayo, un combate entre los ejércitos de México bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés dirigido por Charles Ferdinand Latril, conocido como el Conde de Lorenzés, durante la segunda intervención francesa en la República, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos. Esta victoria de la Batalla del 5 de mayo, un piquete de Zacapuáxtlas se le enfrentó a lo que era en aquel tiempo el ejército más poderoso que había sobre la faz de la tierra. Los franceses quisieron hacer una invasión de México bajo una tendencia que había en el mundo por la conquista y la consolidación de colonias en el continente americano, pero la historia estaba marcada de otra manera. El colonialismo con esta batalla pudiéramos decir que empieza su decadencia. El colonialismo y la batalla del 5 de mayo son yuxtapuestos y esto creo que es importante decirlo.